Hola, buenos días. Vamos a empezar una serie de ejercicios surtidos donde se mezcla un poquito de todos los temas que hemos ido viendo. En este ejercicio me piden que busque una transformación de R3 en R3 que cumpla con estas condiciones y que yo resuelva el problema hallando la expresión matricial de la transformación. Vamos a ver, este tipo de problemas donde a mí me piden la expresión de la transformación o sea la transformación, la expresión que sea la expresión funcional o la matricial los voy a resolver aplicando el teorema fundamental de las transformaciones lineales que decía que si yo conozco los transformados de una base cualquiera entonces la transformación lineal existe y es única. Así que yo voy a buscar eso. Cada una de estas condiciones debe ser transformada de alguna manera o de acá debo obtener alguna condición. Algunas son muy directas. Miren, yo voy a ir armando una base B con los vectores que tengo acá, con lo que puedo sacar de ahí. Yo digo, mi primer vector es el 1, 0, 0 cuanto más parecido a la canónica mejor, menos trabajo me va a dar y yo tengo el transformado de S o sea que yo sé que el transformado de 1, 0, 0 es 1, 2, 2 voy bien. Otro vector que formaría, que me permitiría formar base con este sería este porque hasta acá son vectores que forman un conjunto LI entonces el transformado de 0, 0, 1 yo sé que es si esto pertenece al núcleo, su transformado ¿cuánto tiene que ser? 0, 0, 0 bueno, hasta ahí ya utilicé esto y esto me falta esta algo voy a tener que sacar de acá yo sé con esto que el transformado de un transformado es igual al nulo, me lo dice ahí mismo transformado T compuesta en T, T o T es el nulo o sea que un transformado cualquiera que yo tenga va a ir a parar al nulo, y si yo miro, acá tengo un transformado entonces voy a decir que el transformado de 1, 2, 2 o sea, este elemento pertenece a la imagen pero no me preocupa tanto ese concepto, es un transformado va a ir a parar al 0, 0, 0 muy bien, o sea que con este, si yo miro, bien 1, 2, 2, acá tengo armada una base a partir de los transformados de una base yo tendría la matriz de la transformación de la base B a la canónica en el conjunto de llegadas y podría ser no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera voy a buscar el canónico que es 0, 1, 0 que es muy fácil hacerlo en base a estos miren como hago yo necesito el transformado de 0, 1, 0 esto es mi incógnita entonces voy a buscar este vector armado con estos digo, tomo el 1, 2, 2 y le resto el 1, 0, 0 ¿qué me queda? 2, 2 menos 0, 0 me queda 2, 2, 0, 2 lo divido por 2 y me queda hasta acá 0, 1, 1 si a eso le resto 0, 0, 1 el resultado va a ser 0, 1, 0 a esta altura del partido debieran poder hacer esto sin mayores inconvenientes es la forma más ágil si no lo plantean como coordenadas como hemos visto en otros ejercicios vamos a seguirlo así distribuyo este 2 para que me quede como un escalar por un vector más otro escalar por otro vector si hago estas cuentas veo que me da un medio por 1 menos un medio por 1 es 0 un medio por 2 es 1 más 0 más 0 es 1 un medio por 2 es 1 menos 0 menos 1 0 más lindo más prohibido y ahora le aplico la transformación lineal a todo esto y a esto quiere decir que si yo le aplico la transformación lineal a esto aplicando las propiedades le asumo diferencias de transformaciones lineales y tomo cada escalar cada escalar perdón y lo multiplico por las transformaciones los transformados perdón es como meter el transformado en cada uno de estos bueno que me queda ahora el transformado de 1, 2, 2 es el 0, 0 esto desaparece el transformado de 1, 0, 0 1, 0, 0 menos un medio por 1, 2 el transformado de 0, 1 0, 0, 1 también desaparece esto es igual directamente a lo que estoy buscando o sea que este es menos un medio por 1 menos un medio menos un medio por 2 menos 1 menos un medio por 2 menos 1 ya tengo el transformado de este el tercero y del primero de la base canón bueno ahora tengo que resolverlo voy a decir que la matriz de las transformaciones transformaciones el transformado de 1, 0, 0 el primer transformado 1, 2, 2 el segundo menos un medio menos 1, menos 1 y 0, 0, 0 la transformación de X, Y, Z será esta matriz por X, Y, Z si quieren verificar ustedes que se cumple con esto se los dejo voy a escribir acá la expresión T de X, Y, Z sería X menos Y sobre 2 2X menos Y 2X menos Y con esto es muy fácil verificar que se cumple esto como 0, 0, 0 y 0, 0 ya da pertenece al núcleo verificar esto otro también da podría hacer una cosa para verificar esta situación ver que la matriz de la transformación por sí misma me da 0 esa se la dejo a ustedes da 0 no se lo bueno hasta el próximo ejercicio la matriz de la transformación no se lo